Listo para la guerra, rato. Ya tenemos al culpable del traje tan chingón. Con el equipo en el cuarto. Se ve lo que vamos a los pies esta noche. Se va a hacer el conjunto esta noche. El bucal. No puede faltar el nombre de mi baby. Es lo que da. ¿Qué significa para ti traer esa mujer? Mucho. Es como si mi hija me acompañara a mi River del Riz en cada esquina. En mi esquina siempre llego y veo la mini y es lo que me da a salir con mejor motivación. Con lo que vamos a volar las quejadas. Un recuerdo de donde hicimos el campamento. Ahí resulta esa ceremonia. Gracias.